Muy buenas a todos, aquí está un nuevo vídeo, que raro se me hace decir esto porque es que llevo un tiempo sin subir vídeos como ya sabéis Deciros que iba a retomar un poco del ritmo y tal, pero es que ha habido miles de problemas este mes, o sea, de verdad os digo que este año está siendo una auténtica locura, ¿vale? Pero bueno, deciros también que dentro de esas locuras que ha habido este mes, parte de ese problema ha venido de que el PC no funcionaba bien, ¿vale? De hecho, mi PC antiguo está aquí, recién formateado, bien, 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 y tengo un PC nuevo, he tenido que comprar un PC nuevo, quería esperar hasta el próximo año, pero no ha podido ser O sea, ya estaba ya, el pobre estaba chocheando y no ha podido ser, así que nada, he tenido que cambiar todo el PC, he montado todo el PC, he instalado todo Bueno, y eso es uno de los problemas que he tenido todo este mes, ¿vale? Así que nada, simplemente disculpadme por eso, volveremos a los directos, ¿vale? Está todo preparadito, de hecho, vais a ver, mirad, mirad, mirad ahí abajo, no sé si, espera un momentito Por aquí, aquí, ahí abajo, ¿vale? Tengo mi sitio de las consolas antiguas, no veis todo, pero bueno, en los directos veréis todo cuando esté todo completo, ¿vale? Aquí quiero poner arriba, igual imprimirme con unas bases para poner las consolas portátiles, pues las Game Boys, tal, no sé, ya veremos Pero bueno, están ahí todas mis consolitas, bueno, todas, todas no, pero digamos que las principales, aquí tengo las portátiles, no las veis vosotros Pero bueno, la verdad que es muy bonito y la verdad que estoy muy a gusto ahí viéndolas ahí detrás conmigo aquí, ¿vale? Como veis, poco a poco va tomando todo forma, porque es que este año, bueno, desde el año anterior, desde la reforma, desde todo, o sea Ha sido una locura desde entonces, no parar, no descansar y de verdad que es que tengo muchas ganas de volver Y sobre todo, también aparte de esculpir, ya sabéis, como siempre digo, a jugar un poquito, a compartir con vosotros cosas A ver por internet cosas, trabajos o lo que fuera, o vídeos, simplemente compartir con vosotros situaciones Y tengo muchas, muchas, muchas ganas, pero joder, es que entre una cosa y otra es que cuando termina una cosa aparecen cuatro nuevas Y la verdad que está siendo una auténtica locura Entonces, dentro de esta serie de vídeos de anatomía que quería hacer de labios, ojos, tal, bueno, todas estas cositas Nos quedamos con el primer vídeo de los planos de la boca Por cierto, una cosa más, joder, es que tantas cosas ya que están ocurriendo Está a punto de actualizarse, está a punto de actualizarse la página de asworldstudios.com para dar una visión como nueva de toda la página A ver, es la misma estructura, pero hemos cambiado algunas cositas para que estén mejor Y hemos añadido una sección, que todavía no la vais a ver, pero bueno, si no la veis cuando estoy subiendo el vídeo Lo veréis a los pocos días, ¿vale? Hay una sección nueva que se llama, dentro del shop, dentro de la tienda Hay una sección que se llama Digital Content, ¿vale? Que es contenido digital Y en el que vais a poder adquirir estas cosillas que vamos haciendo Algunas cosas de pago, otras gratuitas Y lo que quiero hacer, por lo menos los vídeos que veis aquí de tutoriales de anatomía Por lo menos de lo que estáis aprendiendo Lo voy a poner de forma totalmente gratuita, ¿vale? Entonces, esta boca de planos vais a poder descargarla para verla O bien en ZBrush, o también voy a prepararla para imprimir directamente, ¿vale? Así que, si queréis, vais a tener esto para meterlo en la impresora Y tener vuestro objeto en esto, en 3D Para poder verlo, para tenerlo en la mesa así como puesto Para poder analizarlo y tal Entonces, yo creo que eso os puede ayudar Y por eso lo estoy preparando para impresión Para que podáis imprimirlo de forma gratuita en casa, ¿vale? Y como podéis ver aquí, esta es la boca que hicimos Le he dado un poco, bueno, le he aplanado un poco como sensación de un poquito de piedra Como si fuera un trozo de piedra, ¿vale? O de mármol Y luego aquí, bueno, esto de abajo es como mi logotipo, ¿vale? Ahí que quedará como metido hacia adentro, ¿vale? Esto ya lo haré cuando, en la versión final Y con el nombre del estudio aquí También, por supuesto, que si lo imprimís y cositas así, ¿vale? Me haría mucha ilusión que me mandases ahí con el logotipo del estudio y todas esas cositas Las impresiones y estaría muy, muy guay Que me mandaseis por redes sociales Y luego echarle un vistacito, pues, en los directos O también, pues, eso, verlo en internet, ¿no? Entonces, bueno, simplemente Esto es como un extra Que en principio solo iba a ser esto, ¿no? Esto iba a ser como la descarga Para que tuvieses vosotros Pero le he hecho una peganita pequeñita así Para que tú podáis colocarlo ahí en casita Sin tener que hacer nada Los encajes están todos hechos Todo está hecho Simplemente tenéis que imprimir Y listo, ¿vale? Voy a hacer una versión Dos versiones Que de dos y tres piezas seguramente, ¿vale? Para que si queréis hacerlo en más grande Pues para que podáis distribuirlo en más piezas, ¿vale? Pero bueno, que sepáis eso Que la versión de planos Y la versión que vamos a hacer hoy De labios, labios Están las dos En En asmolestudios.com En la pestaña de shop, ¿vale? Y en la subpestaña Bueno, no subpestaña Abajo Bajáis un poco Y veis contenido digital Y podéis descargarlo ahí De forma gratuita O también si queréis Podéis donar algo de dinero Que hay gente que Me suele donar algo de dinero Cuando descarga estas cosas Y bueno, eso Siempre agradezco un montón Y os lo agradezco A los que habéis donado Ya que no puedo hacer De forma individual, digamos A todos los que habéis donado Os agradezco mil Las donaciones de verdad Os agradezco muchísimo De verdad Entonces, una vez que vimos Lo que son los planos De la boca Voy a duplicar la boca Ahora vamos a ir A lo que es Crear la piel por encima, ¿no? Como siempre digo Una vez que están Los planos hechos Las formas hechas Meterle la piel O el volumen Es muy sencillo, ¿no? Porque esto es Lo que más importa Entonces, lo primero Que voy a hacer aquí Es sí que voy a empequeñecer Un poquito la parte Uy, perdón Un segundito Voy a empequeñecer Un poquito la parte central Que normalmente Las personas tienen Un poquito más delgada Esta parte Digo normalmente Porque luego hay personas Que tienen más ancho Más estrecho Lo que fuera, ¿no? Pero bueno Normalmente Tienen un poquito más Estrecho Y aquí En el centro Se da normalmente ¿Vale? Como una especie De formita Como que acaba En punta, ¿vale? Así como Si acabase un poquito En punta ¿Lo veis? Y esto, por supuesto Viene acompañado De la parte superior Así que Que la acompaña un poquito ¿Vale? Y aquí tenemos Como una especie De hueco Una especie De hueco Tiene subdivisiones Ah, sí, sí Perfecto Para trabajar Con menos subdivisiones ¿Vale? Entonces ¿Veis cómo termina Como una especie De puntita, ¿no? Ahí ¿Ok? Entonces La estructura De esto Es básicamente Un bulto triangular Aquí Y dos bultos En la parte exterior Del labio ¿Vale? Entonces Añadimos ahí La continuación De los dos bultitos Suavizamos un poquito Por supuesto Todas estas esquinas De planos Los suavizamos un poquito Si queremos Podemos remarcar Un poquito más Esta parte de aquí ¿Vale? Esto depende De la persona Se le nota más O se le nota menos Esto ya Depende mucho Y luego En la parte inferior Por supuesto Vamos a borrar un poquito Las líneas estas Para que no sean tan exageradas Así Eso es Y en la parte exterior Metemos como dos bultitos O sea Es como una especie De triángulo Que entra en la mitad Y reparte O sea Parte El labio inferior En dos bultos Entonces Simplemente aquí Añadimos como dos volúmenes Un poquito así Dos volumencitos ahí Suavizamos un poco ¿Vale? Un poquito más Tiene que ser todo muy sutil O sea No hagáis muy exagerado tampoco Y luego también Deciros Vamos a Vamos a suavizar esto O sea Vamos a enmascarar esto Que el labio inferior Suele entrar normalmente Un poquito Antes Que el superior ¿Vale? O sea Un poquito Antes que el superior Así Un poquito ¿Vale? Tampoco Mucho Y esta parte inferior De aquí Vamos a suavizarla Básicamente es un poco Un hueco la mitad Voy a bajar un poquito De intensidad esto Un poco Un hueco la mitad aquí ¿Vale? Y una especie De bultitos En los costados Que se llaman Depresores del labio Todo muy sutil ¿Vale? Vamos a intentar hacerlo Todo muy sutil Y esto también La línea esta También sutil Que la gente sube marcar Mucho esto Y no hay que marcarlo Tanto ¿Vale? Claro Los planos Se marcan Porque son planos ¿Vale? Pero Así ¿Vale? Y luego los labios También Tienen Bueno Aparte Y esto también Claro Este volumencito Perdón Con tanta luz No veo Con el reflejo Muy bien En la pantalla Suavizamos un poco Todo esto De la entrada Así Suavizamos Todo muy suave Muy sutil ¿Vale? Eso es Y dentro del labio También Con el estándar Resto un poquito Aquí ¿Vale? Si la esquina es esta Digamos Le resto aquí Un poco ¿Vale? Eso le da como una naturalidad Bastante grande al labio Joder Es que Me cuesta ver Con tanto foco Me cuesta ver ¿Vale? Y luego ya Si queremos Podemos empezar Digamos A meter Las rayitas ¿No? De los labios Y tal Pero bueno Esto Me refiero ya Los detalles No me importan No me importan Tanto Sino más bien Me importa La forma Del labio ¿Vale? ¿Vale? Por ahí Por ahí andaría Y deciros Que ahora El labio Podemos Moverlo De muchas formas Distintas Para conseguir Distintos resultados ¿Vale? O sea Podemos hacer El labio Inferior Más gordo El labio Superior Más fino Hacia afuera Hacia adentro Aquí Ya es mover Un poco Lo que queramos ¿No? Yo recomiendo mucho Como tengo hecho aquí Es hacer Un poligrupo De hecho Lo tengo yo hecho aquí Lo que pasa que Se me ha ido un poco Se me ha ido un poco El poligrupo Entonces voy a hacer esto Así Perfecto Le hago un poligrupo ¿Vale? Y ahora fijaros Que yo por ejemplo Puedo Mira voy a hacer una cosa Voy a duplicar Este objeto ¿Vale? Y vamos a hacer Distintos labios Por ejemplo Más finito Aquí Lo hago un poco rápido ¿Vale? O sea Simplemente Para el ejemplo ¿Vale? Vamos a sacar un poco El labio inferior Vamos a bajarlo Un poco así ¿Vale? Fijaros Como Podemos cambiar Digamos La forma De los labios Claro Esto Bueno Ya veis que esto Hay que reesculpir Y tal Simplemente Que veáis Que los labios Tienen una estructura Básica ¿Vale? Y a partir de esa estructura Básica Luego ya Si el labio es muy fino Si es más gordo Si es tal O sea Que puedes cambiar Puedes mover Sacar un poco Labio inferior Sacar labio superior Meter para adentro Puedes hacer La boca un poquito Más estrecha Un poco más ancha Un poco O sea Lo que es Cambiamos un poco Las formas ¿Vale? Pero la estructura básica Sigue siendo la misma ¿Vale? Eso es un poco A la conclusión Que yo quiero Llegar ¿Vale? Entonces Como Como podéis Observar aquí Un poquito Hemos pasado De esto A esto ¿Vale? Pero una vez que sabemos Los planos Yo soy fiel defensor De los planos ¿Vale? Porque con esto Sabemos La forma exacta De La forma general Merfío exacta De 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 lo que Queramos hacer En este caso Labios ¿Vale? Y luego fijaros Aplicar estos Estos volúmenes Es relativamente sencillo ¿Vale? Es simplemente Como Suavizarlo Darle un poquito De volumen Porque los planos Son muy planos Digamos Y ya tendríamos ahí Lo que es el labio ¿Vale? Entonces Ya digo Espero que Esta serie de vídeos Intento condensarlos Como muy pequeñitos Como conocimientos Muy 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 pequeños En muy poco tiempo Os pueda servir Si os sirve Por favor Os agradecería muchísimo Un comentario Un me gusta También sugerencias De otros vídeos Porque yo también voy Haciendo una lista De cosas que queréis ¿Vale? Para ir sacando vídeos De ahí De lo que queréis O necesitáis ¿Vale? Por cierto Si veis a una persona Que dice Quiero ver esta herramienta Si veis el comentario De esa persona Por favor Darle un me gusta A esa persona Para que yo vea Que mucha gente Quiere esa herramienta ¿Vale? Para que me haga una idea Un feedback De lo que queréis Entonces Lo dicho Esperemos que Volvamos a la normalidad Ya De una vez ¿Vale? Porque es que esto Es un no parar Y volvamos a los directos Volvamos a esculpir Volvamos a hacer cositas ¿Vale? Y que todo vaya Según lo previsto Y volvamos A la normalidad Así que nada Espero que os haya gustado Espero que Que eso Os haya servido Y espero Dentro de poquito Pasaos por Aswellstudios.com ¿Vale? Y dentro de poquito Tendréis Si no Igual está ya subido Cuando he subido este vídeo ¿Eh? Igual Echar un vistacito ¿Vale? Pero si no Estará dentro de poquito Para que podáis descargar Esto Y para que podáis Imprimirlo En vuestra impresora Directamente ¿Vale? Así que nada Muchas gracias a todos Y espero ver Esos trabajos impresos Dentro de poquito Por internet ¿Vale? Un saludito a todos Y adiós